Salgo a caminar por la cintura cósmica del sol Piso en la región, más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar, toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz Su caudal Sol de alto Perón, rostro Bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil Besa mi Chile pobre y mineral Subo desde el sur Hacia la entraña América y total Pura raíz de un grito Destinado a crecer Y a estallar Todas las voces, todas Todas las manos, todas Toda la sangre puede Ser canción en el viento Canta conmigo, canta Hermano americano Libera tu esperanza Con un grito en la voz Sol de alto Perón, rostro Bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil Un verde Brasil Besa mi Chile Cubre y mineral Subo desde el sur Hacia la entraña América y total Hacia la entraña América y total Pura raíz de un grito Destinado a crecer Y a estallar Y a estallar Todas las voces, todas Todas las manos, todas Todas la sangre puede Ser canción en el viento Canta conmigo, canta Hermano americano Libera tu esperanza Con un grito en la voz 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 En la voz